En el festival de Viña del Mar, en los pasados, en todos los que ha animado a ella, a Eva Gómez como que la protege más. Como que todos los problemas y los conflictos con los artistas, con el público, siempre dejan a Rafael un poco más desnudo frente a los problemas. El Rafa tiene más cancha. O sea, yo admiro mucho al Rafa en su profesionalismo y cómo lo hace, porque tiene... el gallo se maneja. Bueno, en este último festival, él pagó los platos rotos de todo lo que pasaba. Por eso, como que... En el enérico, él terminó pagando los platos rotos, fue señalado, como que él no tuvo el control. Luego, ¿recuerdas esa imagen de intruso que capturó en exclusiva cuando Eva Gómez se voltea y lo deja solo a Rafael Araneda en la punta del... La punta, diga eso. ...del escenario y se voltea y hace así como... Y no solo eso, me salgo de la recreación de la película de Kramer, donde sale la esposa con él, haciendo justamente lo que pasó en el festival de Viña, que ella como que lo hacía un poco callar. Claro. Y se veía todo ser emocional. Sí. Y se ve todo... Esa recreación de la película de Kramer es lineal, es textual a lo que pasó en el festival de Viña, porque ellos dicen que tienen buena relación y todo. La relación entre Rafael Araneda y Eva Gómez es cero, no se soportan. Y también porque Rafael de alguna forma siente que el canal la protege más a ella que a él. Que a él, por experiencia, por trayectoria, lo dejan más como desnudo y Eva la protege y no saben por qué. Preguntémosle al tarot entonces, hermanita. Ya, perdón. No digas. Preguntémosle al tarot cómo es la relación verdadera entre... Ah, está diciendo que lo viento. ...entre Rafael Araneda y Eva Gómez, lo que se avecina para este próximo festival. Y de verdad se la está pasando ella tan mal en este minuto. Parece que él también la pasa mal. Se ve como... En el festival de Viña lo pasamos mal a veces. Deberíamos nosotros de yoga y flores de... Claro. Y dejar de comer carne. Exacto. Oye, ¿verdad? La carne está en el paixamiento. Uy, pero trae... Te da un sueño. Agresividad. Hay gente que no come carne por eso. Ya, la pregunta es... Quítenle la carne, vamos. ¿Cómo se van a llevar en el festival de Viña o cómo está ella emocionalmente? ¿Cómo se llevan ellos? ¿Cómo es la relación entre Rafael Araneda y Eva Gómez? Eva es una relación de constante infidelidad, ¿eh? O sea, infidelidad quiere decir que ellos se traicionan mutuamente. Porque no son parejas. Obviamente. Siento que han intentado, pero... Han intentado poder llevarse bien, pero no. Ni con... No, no. O sea... Ni con Scott se juntan. Ellos se deben juntar única y exclusivamente para lo puntual. Aquí no hay una relación. Ni siquiera hay una relación. No. Nada. No hay nada. No hay nada. Ahora, Rafael ha tratado él de generar una relación. Sí creo que hay una mujer entre ellos dos, que él no podría ser cualquier persona. Una mujer que podría ser quizá la esposa del Rafa o alguien muy cercano más a él. Y ahí hay una mujer que aún pone más barrera. ¿Quién será? Una asistente. ¡Ah! ¡Vacareza! ¡Ah! ¡Marcelo! ¡Vacareza puede ser! Porque hay alguien que aún... Un asistente. Un manager. Claro, una manager. Que hace como que haya más distancia y más marcada. Un intermediario. Pero no es difícil generar distancia entre ellos. No es difícil porque la relación, como dice Arbarita, es nula. No, no hay relación. No hay relación. Se llevan de verdad muy mal. No hay relación entre Julián F. Elvain y Niyu. Claro. Ahí hay relación. Que entre Eva Gómez... Y eso ya significa que acá no tienen absolutamente nada. Oye, Yuyu, ¿dónde podemos encontrar tus clases? Porque sabemos que eres terapista floral y también instructora. Terapista. En el...